Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este panel con el top 3 de las mejores empresas para jóvenes profesionales en República Dominicana. Estamos muy felices, pues esta es la primera edición en el país, y hoy nos acompañan las representantes de los primeros tres lugares, o de las primeras tres empresas que ocuparon el ranking, y ellas son Marta Peralta, VP Senior de Gestión de Talento del Banco de HD León, Nelly Ramírez, gerente de gestión humana de Alfa Inversiones, quienes ocuparon el segundo lugar, y Sandra Jacobo Ramírez, vicepresidenta de gestión humana de Grupo Humano, quienes ocuparon el primer lugar en este panel. Como les digo, estamos muy felices de tenerlas a ustedes acá, y bueno, de poder compartir estas mejores prácticas que las llevaron a obtener estos primeros tres lugares en el país. Las empresas están muy ansiosas por conocer qué hacen o qué están haciendo en sus empresas, y poder pues tomar mejores prácticas para mejorar también sus lugares de trabajo. Así que, gracias por darse este espacio de compartir con otros lo que están haciendo en sus organizaciones, y bueno, nuevamente, felicitaciones a las tres por estos primeros lugares. Gracias, y aprovecho para felicitar a mis colegas que están aquí, que han tenido muy buena posición en este. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Bueno, ¿les parece si comenzamos? ¿Sí? Vale. Bueno, voy a hacerles la primera pregunta, y me gustaría que, junto con esa primera pregunta, cada una de ustedes se presente y nos diga un poco cuál es su rol dentro de cada una de sus empresas, ¿sí? Y mi primera pregunta, entonces, para ustedes, es que nos comenten desde su opinión, ¿cuáles son esos factores claves que llevaron a sus organizaciones o las prácticas que están llevando a cabo en sus organizaciones y que las llevaron a ocupar estos primeros lugares? ¿Qué creen ustedes o cuáles creen ustedes que son esas herramientas, esas iniciativas que fueron claves para posicionarse en el top 3? Me gustaría comenzar quizás por Sandra, y bueno, como te dije, Sandra, también coméntanos un poquito cuál es tu rol dentro de Grupo Humano. Ok, gracias, Andrea. Y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes los resultados de este estudio y muy contento de haber obtenido ese lugar. Nosotros, bueno, yo soy Sandra Jacobo, soy la vicepresidente del área de gestión humana en la empresa. Tengo 17 años ya trabajando para humanos, para el grupo humano, y estoy a cargo de toda la gestión. Eso incluye también la parte de seguridad integral dentro de la organización. Y pues estamos siempre trabajando con todos los empleados, desarrollando todos los programas y haciendo todo lo relativo al área de gestión humana. Entonces, con la pregunta que me hace de qué entendemos nosotros que son las acciones y las actividades que realizamos, pues, primeramente les podría mencionar que nosotros tenemos un liderazgo muy cercano y muy inspirador, que sabemos que es algo que motiva significativamente y atrae y hace que los empleados se sientan súper bien dentro de la organización. Empezando por el señor Cruz, que es nuestro líder, el presidente ejecutivo de la empresa, que es una persona sumamente cercana, muy abordable, que los empleados saben que pueden dirigirse a él en cualquier momento, ya sea llamándolo o abordándolo cuando lo ven en los pasillos. Y pues siempre sus comunicaciones hacia toda la empresa son muy inspiradoras, con mucha información de primera mano que se comparte para todos los empleados. Y él es el primer ejemplo para que todo el equipo gerencial, ejecutivo, pues, también tenga un comportamiento y un trato similar dentro de la organización y eso es muy apreciado. Los empleados, sobre todo los que participaron en este estudio, pues, también valoran mucho el tema de igualdad. Nosotros fuimos certificados con el sello oro de igualdad y eso es un elemento súper atractivo porque hay iguales oportunidades para todos dentro de la empresa. En lo que respecta a raza, religión, sexo, pues, eso no es un tema con nosotros. Igual el programa de sostenibilidad que tenemos dentro de la organización, que recientemente ha sido relanzado, que es un tema que todos estamos trabajando hacia la sostenibilidad y tiene muchas iniciativas interesantes en las que todos los empleados de igual manera están involucrados. Y quizás te diría que uno de los puntos también muy importantes es el que nosotros tenemos como propósito que humano asegura el bienestar de las personas. Entonces, donde iniciamos es en la casa, asegurando primero el bienestar de nuestros empleados y eso lo vemos en diferentes acciones que nosotros implementamos, que van desde tener políticas donde hay beneficios, donde se le dan mayores facilidades a los empleados, donde tienen mayores oportunidades de estudios, que pueden ellos completar su carrera universitaria, pueden realizar estudios de posgrados, de maestría. También internamente nosotros tenemos programas, ¡ay! Yo me pongo muy nerviosa. No te preocupes, Sandra, está saliendo perfecto. Eso nos va bien. Está saliendo perfecto, no te preocupes. Ok, entonces nosotros también tenemos programas internamente que permiten que los empleados, adicional de su trabajo per se, puedan desarrollarse en otros aspectos. Nosotros tenemos el grupo de facilitadores internos, que son más de 60 empleados, que reciben formación, entrenamiento de manera continua para que puedan ellos, pues, ayudarnos a llevar conocimientos y transferir programas a nuestros empleados. También tenemos el programa del voluntariado, que muchos empleados se involucran y se interesan por apoyar a la empresa en esas actividades que hacemos con las organizaciones que apadrinamos. Tenemos equipos también que van en el orden de desarrollar otras aptitudes que puedan tener, como es la música. Tenemos un coro, tenemos un equipo de teatro, tenemos un equipo de baile. Es decir, que hay diversidad de acciones en las que los empleados se pueden involucrar y eso realmente hace muy atractivo el que quieran trabajar con nosotros y esos sean los resultados que nosotros podamos obtener en estudios como este. Perfecto, gracias, Sandra. Bueno, sin duda no es solamente un factor o no solamente una iniciativa o un proyecto el que ustedes llevan a cabo o el que ustedes atienden desde su empresa, ¿no? Ciertamente, como nos mencionas, va desde iniciativas que ponen al centro al colaborador desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista del desarrollo, también de que los líderes transmitan esa cultura. Entonces, finalmente, más allá de una iniciativa en sí, es un conjunto de iniciativas y una cultura que de alguna forma ustedes han creado en Grupo Humano y que ciertamente ha dado resultados porque por algunas razones están en este primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, Sandra, muchas gracias porque de verdad son, acabas de compartir una cantidad enorme de iniciativas que llevan a cabo en Grupo Humano y que de alguna forma también son implementables en otras empresas, no es algo que sea como algo, digamos, tan difícil de implementar y que si se quiere se puede llevar a cabo en otras organizaciones, ¿no? Me gustaría entonces saber ahora, desde el punto de vista, bueno, de Nelly, cómo lo manejan en Alfa Inversiones, cuáles son esos factores claves o esas iniciativas que llevan a cabo desde su organización y si alguna de ellas coincide con cuáles que se llevan a cabo en Grupo Humano y que nos cuentes un poquito más. Ok, bueno, iniciando, gracias, buenos días. Y presentándome, tengo ya cinco años trabajando en Alfa Inversiones como experiente de gestión humana, yo entré a desarrollar y diseñar todo el departamento de gestión humana, ya éramos mucho y no teníamos nada como establecido, pues entonces me tocó diseñar todo desde políticas hasta ahora que estamos trabajando y terminando lo que es el plan de bienestar de nuestros empleados. Básicamente en Alfa para nosotros, y es un lineamiento que lo tenemos desde la cabeza, desde los vicepresidentes, es muy importante su gente, es muy importante que se sientan escuchados, que se sientan, que sus ideas puedan ser puestas en práctica. De hecho, hemos hecho Focus Group, tenemos en la página, en nuestra intranet, un link que los empleados pueden subir sus sugerencias, no le llamamos sugerencias, pero sí sugerencias, y fruto de eso, bueno, se les prepara un patio para que puedan pasar tiempo de descanso después de almorzar, puedan hacer reuniones. De hecho, yo he hecho reuniones, entrevistas en el patio, se hacen actividades de los equipos en el patio, sobre todo en este momento donde tenemos la pandemia, pues tratamos de ofrecerles esa facilidad para que el que quiera venir con sus hijos, el que quiera venir con su equipo de trabajo, pueda utilizar el patio para ese tipo de actividades. De verdad que nos ha resultado, y ha sido de mucho agrado, y eso fue sugerencia de los empleados, y se hizo. También habían pedido, nosotros teníamos un equipo o un grupo de chicas, nuestro mayor personal o más de la mitad es mujer, y ya están en edad reproductiva. Habían pedido su sala de lactancia, también le creamos nuestra sala de lactancia, y ya tienen acceso, eso se inauguró el año pasado. Y de verdad que, lástima que llegó la pandemia en este año, pero tuvo su uso el año pasado. Nosotros hacemos focus group para escuchar a los empleados, también desde hace dos años estamos inmersos en lo que es el tema de transformación digital, y eso nos ha permitido mucho preparar y diseñar equipos de trabajo, grupos de trabajo multidisciplinarios, para que los chicos puedan desarrollar proyectos, mejoras en algún proceso, en algún sistema. Para nosotros, no todo lo que está escrito, está escrito en piedra, sino que cada día buscamos mejorar y ser, ya sea en proceso, de cara al cliente, y de cara al proceso de trabajo que realizamos. Además de que el mercado de valores es un mercado que está ahora en puro crecimiento, sobre todo en República Dominicana, y eso nos ayuda a creación de posiciones nuevas. También la normativa de nuestro regulador, que es la superintendencia del mercado de valores, también nos propone ideas e iniciativas nuevas, que también llevan a posiciones, cambios, cambios en la estructura, nuestra estructura plana. Y muy parecido a lo que decía Sandra, nosotros tenemos un liderazgo firme y cercano, firme para poder obtener resultados, y cercano con nuestra gente, para escuchar sus necesidades, sobre todo ahora que estamos en tiempos de pandemia, con quién vives, tienes hijos, vives con tus papás, vives con tus abuelos, qué tipo de cuidados, entramos en la etapa escolar, entonces tienes hijos, tú tienes que ayudarle a tus hijos, entonces en qué momento, y cuadrar horarios para reuniones, o sea, no te convienen reuniones en la mañana, sino en la tarde, para también ayudar a la gente a sobrellevar esta situación. También hemos implementado, tenemos ahora una psicóloga también por muchas situaciones emocionales que se presentaron en este tema de pandemia, y tenemos una psicóloga a disposición, de manera independiente, para nuestros empleados. El plan de capacitación, que también lo mencionaba un poquito Sandra, también nosotros tenemos un plan muy fuerte, donde tenemos incluso la posibilidad de que empleados quieran hacer especializaciones fuera del país, alfa la financia, y después hace lo que quiere decir un plan de pago, ser un interés. Y el empleado puede regresar a su oficina, y puede ser que tenga su mismo trabajo, o algún otro trabajo, pero sí le garantizamos que tiene trabajo. Y esas son algunas de las iniciativas que hemos realizado, que estamos realizando. Perfecto, Nini. Bueno, muchas gracias por compartir también. Nuevamente resalta, sí, el poner al centro el colaborador y escucharlos, y entender cuáles son sus necesidades actuales, y ver, quizás, bueno, desde una compañía no podemos atender todas las necesidades, pero ver en cuáles de ellas podemos trabajar, y en cuáles podemos enfocarnos, y en cuáles podemos apoyar a los colaboradores, entendiendo que son más que sencillamente el trabajo del día a día, que tienen una realidad más allá del trabajo. Entonces, sin duda, yo creo que eso ha sido, por lo que nos comentas tú, Nelly, por lo que nos comentaba Sandra, las claves al menos en estas dos compañías. Y me gustaría, entonces, confirmar si es de la misma manera, o si tienen una estrategia distinta en Banco de HLU. Y para eso, bueno, preguntarte a ti, Marta, ¿cuáles crees tú que son los factores claves que los llevaron ustedes a obtener este tercer lugar? Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que me place muchísimo estar compartiendo con mis colegas, y siempre es un privilegio realmente compartir para el Banco de HLU, lo que son sus prácticas internas, ¿no? Ya que esto, pues, implementar buenas prácticas a nosotros nos inspira, y que se puedan convertir en un referente para la República Dominicana, pues, la verdad que sentimos que es un ganar-ganar. A nivel personal, pues, le cuento que yo soy del área de gestión de recursos humanos, que nosotros le llamamos gestión del talento. Tengo más de 30 años de experiencia en todo lo que es desarrollo humano sostenible. Soy psicóloga industrial con una maestría en administración de negocios de la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. También soy coach ejecutiva certificada por Yese Human, y actualmente, pues, lidero todo el área de gestión del talento del Banco BH de León, donde tengo la oportunidad de dirigir procesos de transformación cultural y de reorganización institucional, pues, muy relevante. Con relación a lo que son los factores claves y las prácticas, pues, te comento que, en mi opinión personal, creo que el tener una población de 5,000 colaboradores, solo en banco, porque si pienso en todo el grupo, pues, somos alrededor de 7,500 colaboradores, y que aproximadamente un 70%, sean millennial y centenial, ya ustedes saben lo que eso pudo haber significado para nosotros en términos de retos. Pero ha sido muy clave que tenemos un foco, que es la experiencia distintiva en nuestros clientes, internos y externos, y lógicamente, para ganarnos esos clientes externos, sabemos que tenemos que ganarnos nuestros clientes internos. Y tenemos una propuesta de valor, que es la que le entregamos a nuestros colaboradores, que tiene cuatro palabras. Y sobre esa base se diseñan todas las iniciativas, los programas, políticas, que son, lo primero es ser una gran empresa. Queremos ser una gran empresa, y toda la institución trabaja para eso. Tenemos, queremos, queremos tener grandes líderes, y entonces, lógicamente, academia de liderazgo, entrenamiento, o sea, nos esforzamos en crear un buen clima laboral. Ofrecemos compensación competitiva, que sería la tercera palanca, y ahí se trabaja mucho en todo lo que son estos beneficios. Y en cuarto, ser un buen lugar para trabajar. Y me alegro, porque es la primera vez que somos clasificados en una categoría para jóvenes específicamente. Eso me encanta. Cuando yo lo veo de manera integral, qué políticas nosotros entendemos, y prácticas, que pueden ser imitadas, y sobre todo para estos jóvenes en particular, para nosotros ha sido realmente cambiar el mundo de estos jóvenes, es que creamos una red social corporativa interna, donde ellos se expresan abiertamente, forman comunidades, y tenemos la oportunidad de tener una comunicación bidireccional en todo momento. Nosotros mandamos mensajes institucionales, pero también lo entendemos a ellos. Y ahora, durante la pandemia, es impresionante. Uno comienzo desarrollando algunos blogs, mandando que una receta, y de repente eso se nos creció y se nos multiplicó, porque este grupo de jóvenes ponían lo que estaban haciendo, intercambiaban recetas, decían qué hacer en un fin de semana, y los demás lo copiaban, y la verdad que se ha hecho enriquecedor, y siento que esa es una de las llaves, clave para nosotros, porque fue uno de los principales retos que se nos presentó con estos jóvenes, que era la comunicación. Entonces, a través de esa, de YAMER, pues tenemos una comunidad de desarrollo y capacitación, ahí se publican artículos, reflexiones, cápsulas, paneles, charlas corporativas, hay un programa que nosotros tenemos que se llama Capacítate, que es donde puede participar y lo selecciona cualquier colaborador, no importa el nivel, y está muy orientado a todo lo que es habilidades conductuales, y muy relacionada con nuestro modelo de liderazgo, y también las competencias core, y ahí, por ejemplo, innovación, comunicación constructiva, y lo que a ellos, a los jóvenes, más les encanta, son todo lo que tienen que ver con herramientas tecnológicas, entre otras. Ni hablar, y todos lo sabemos, que estos jóvenes valoran mucho, y lo decía Sandra, con todo lo que están ellos haciendo, de sostenibilidad, que es la responsabilidad social corporativa. Y entonces, en toda la labor social que ejecuta el banco, pues tenemos más de 150 jóvenes comprometidos, que apoyan a través del voluntariado social BH de León. Y algo que ya tenemos más de 40 reuniones, son lo que llamamos encuentros institucionales. Son reuniones que se realizan mensualmente. Antes eran presencial, ahora son, pues, virtual, donde reunimos alrededor de 15 personas de diferentes áreas, en su mayoría muy jóvenes, porque es que nuestra gran población es joven, donde ellos tienen la oportunidad de hablar, interactuar de manera muy abierta, con la alta gerencia del banco. Ahí, pues, la alta gerencia les responde sus inquietudes, le deja ver hacia dónde vamos. Es un espacio que la verdad que esperamos todo, porque se han logrado implementar muy buenas iniciativas, muy buenas ideas, que han surgido de ahí. Y lo más bueno es que muchas veces, dependiendo de la iniciativa, del área donde salgan, pues el reto se le da a ellos mismos, para que le ejecute. Y después se publica, se deja ver. Así que esto ha sido un encuentro que, que bueno, que todos, alta gerencia, como colaboradores, lo aprecia muchísimo. Y donde hemos, justamente en esta pandemia, hemos ido escuchando, cuál es su sentir, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué quieren. Además, algo que hicimos ahora durante la pandemia, fue hacer encuestas semanales. Nosotros hacemos una encuesta, sentir del colaboradores, señor, y toda la semana, es distinto. Pero eso también nos ha permitido escucharnos. Y justamente, han sido testimonio muy hermoso, escuchar, bueno, se creó una, una iniciativa que yo propuse, me están escuchando, un problema que teníamos, se solucionó. Así que, estas encuestas, toda la semana, hacemos reportes directamente, a la alta gerencia, se le deja saber a ellos, cuál es el sentido, y podemos ir respondiendo. Y lo que más valoramos, incluso lo propuse, como uno de los equipos, ahora, para ser evaluado, en los reconocimientos que hacemos, al gran premio que tenemos, de la experiencia, excelencia e innovación, es el centro de movilidad. El centro de movilidad, es una iniciativa ahora, durante la pandemia. Nosotros teníamos talento, que estaban disponibles, que durante la pandemia, no podían ejercer sus funciones. Entonces, hicimos como una bolsa de colaboradores, donde le pedimos a cada área, nos suministraran nombres, los entrenamos, negociamos con esos líderes, que tenían vacante, y esos son los colaboradores, que se han estado suministrando, durante esta pandemia. Entonces, estas personas están, están siendo entrenadas, ocupan diferentes posiciones, ahí en su gran mayoría, muchísimos cajeros, y se sienten felices, porque están agregando valor, porque están creciendo, sus propios activos personales. O sea, que realmente, por ese lado, yo creo que incluso, es como un crecimiento rápido, a todo lo que pueda ser, su carrera, porque aunque la promesa, y así vamos a cumplir, de que vuelvan a su área, al terminar la pandemia, tan pronto se publique alguna vacante, cumpla con el perfil, o estos mismos líderes, pues van a ser los primeros, que realmente van a ser contratados. Hay otra política, esa fue muy por los jóvenes, y justamente por las demandas, que nos hacían, que de agentes libres, y es donde nuestros colaboradores, tienen la oportunidad, de realizar cambios de su áreas, tanto ascendentes, como laterales. Tiene que ser a partir, de que cumplan 18 meses, en la posición que están, incluso si son de nuevo ingreso, pero después, nosotros lo primero que hacemos, es publicar las vacantes, por una semana, si no se llena a nivel interno, pues ya si no vamos a nivel externo, pero siempre se da la oportunidad, de que ellos sean los primeros. Tenemos otra innovación, del área de capacitación, que ha sido, bueno, para mí, súper valorada, que se llama, la tribu del conocimiento. Pues esto es un espacio, de aprendizaje, que se está dando virtualmente, a través de lecturas, debates, exposición de ideas, se hacen sesiones interactivas, de 10 a 15 colaboradores, se reúnen quincenalmente, en espacios de hora y media, y ahora hicimos un concurso, para que ellos buscaran, sus nombres, ha sido súper creativo esto, y la gente, pues la verdad, que lo ha apreciado muchísimo. Eso como, en sentido general, diciéndote, como de las novedades, y de lo que hemos venido, evaluando y viendo, que realmente, nuestros jóvenes valoran. Muchas gracias, Sandra, nuevamente, sin duda, pues la solución, o la mezcla, digamos, la receta, para llegar a estos primeros lugares, independientemente, de que cada empresa, tenga su propio, su propia manera, de llevarlo a cabo, de alguna forma, está, está orientada, precisamente, a poner al centro, al colaborador, a escucharlo, y a construir liderazgos, que de alguna forma, puedan guiar, a los colaboradores, en ese camino, ¿no? Para, de alguna forma, resumirlo, pero en general, se nota que, que están haciendo un trabajo, súper arduo, en las tres compañías, que hay bastante trabajo, en las áreas de recursos humanos, de estas tres empresas, porque de verdad, que, que así lo demuestran, con todas las iniciativas, que llevan a cabo, y que ciertamente, demuestran, la gran preocupación, por los colaboradores, que como les digo, quieren ser parte, y quieren ser escuchados, y esto no es algo, solo, de las nuevas generaciones, a veces, se, se cree, o se genera, ese, esa falsa creencia, de que son los jóvenes, quienes quieren, ser partícipes, quienes quieren ser escuchados, quienes quieren co-crear, pero de alguna forma, creo que es una realidad, del mundo actual, ¿no? Y que también se, se lleva, o se transmite, a otras generaciones, entonces, felicitarlas, bueno, por todas estas iniciativas, que están llevando, a cabo, pero ahora, me gustaría preguntarles, también, ciertamente, las nuevas generaciones, tienen sus particularidades, y, y de alguna forma, sí, presentan retos, para las empresas, ¿sí? En ese proceso, de entender, de conectar con ellos, y entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles, a las tres, quizás, en este caso, vamos a comenzar, por Nelly, ¿sí? Preguntarles, ¿cuáles son esos, principales desafíos, que ustedes consideran, que tienen su organización, o que se les ha presentado, su organización, respecto a estas nuevas generaciones, tanto de Millennial, y Centennial, y cómo los están abordando? Bueno, en nuestro caso, nosotros hemos, además de que somos pequeños, lo que nos permite, hacer muchas cosas, mi, mi 60% de la población, es Millennial, y tengo un 10% docentenial, lo cual, me, me lleva, nos lleva, a tener que analizar, diferentes actividades, y siempre estar innovando, en, en cosas que a ellos le interesen, sabemos que, aproximadamente, los Millennial, duran dos años, en una compañía, o en una posición, ya a veces, hay otro más extremo, que dura menos, pero, por lo regular, cada dos años, quieren hacer un cambio, ya sea porque quieren, buscan, el trabajo de sus sueños, o quieren tener mayor flexibilidad, y para nosotros, por ejemplo, el año pasado, nosotros iniciamos, con el tema de trabajo, trabajando desde casa, haciendo un piloto, o una prueba, con el área de tecnología, el área de tecnología, fue el piloto, el año pasado, a ver si se pudieran realizar, porque, éramos muy, de que teníamos que estar presenciales, de que todas las operaciones, tenían que hacerse, de manera presencial, y este año, probamos que no, que no necesariamente, tenemos que estar presencial, o sea, de verdad, el negocio ha seguido, nosotros tenemos, prácticamente, el 90% en, desde su casa, lo cual, nos ha ayudado, bastante, a cubrir, esa, esa, esa brecha, o esa necesidad, de los Millennial, de poder trabajar, en su casa, yo tengo, solamente un 10% aquí, porque, por temas de conexión, o por temas de que le más cómodo, aquí en la oficina, pero el 90% está en su casa, este, y para nosotros, eso ha sido, y el negocio ha seguido, dando sus resultados, por lo cual, es muy importante, y obviamente, para los líderes, es mucho más importante, el cuidar la salud, de nuestra gente, que traerlos a la oficina, y más si los resultados, se van dando, para nosotros, cada día, es un reto, Alfa, siempre vive innovando, rompiendo esquemas, que es el próximo producto, que le vamos a ofrecer, a los clientes, que es lo nuevo, que tenemos que hacer, con el proceso, de transformación digital, cuál es el proyecto, que vamos a trabajar, vamos a desarrollar, lo cual, eso nos ha permitido mucho, también, trabajar esas expectativas, que tienen, de llevarles retos, de que tú puedes trabajar, mira, tenemos tal producto, tienes que desarrollarlo, desde, desde su inicio, hasta que la, la superintendencia, del mercado de valores, te lo apruebe, entonces, eso le permite, desarrollar habilidades, que posiblemente, no veíamos, cuando inició, en la empresa, y le permite crecer, dentro de, dentro de la misma área, hemos tenido ejemplos, de chicos ahora, que comenzaron a trabajar, así proyectos, se han creado nuevas posiciones, que se vieron que habían, que crearse, y ya somos, son los que están, ocupando esa posición, y eso nos ha ayudado, bastante, nosotros tenemos ahora, el programa también, de Alfa Mentor, que se lanzó, este año, que básicamente, inicialmente, entraron los primeros, los tres líderes, como mentores, de un grupo, de empleados, que cumplían, con una serie, de especificaciones, van haciendo, sus sesiones, de seguimiento, van haciendo, sus actas, que tienen que entregar, para saber, que se van haciendo, tareas, ejercicios, libros de lectura, compartir, lo cual también, nos ha ayudado mucho, a sentir, y a ver esa necesidad, que tiene ese, ese hobby, y esa, o esa oportunidad, y la encuentran, ese mentor, ese mentor, que puede ser bueno, financieramente, ese mentor, que puede ser bueno, en relaciones humanas, y ese mentor, que lo ayuda, a desarrollar esa parte, y va complementando, obviamente, y volviéndose, nuestro empleado, de alto potencial, para poder, seguir creciendo, en la compañía, yo entiendo, que no existe, una solución, idónea, o mágica, para uno lograr, este, o complacer, más que complacer, satisfacer, esas necesidades, pero si, nosotros creamos, espacios de aprendizaje, donde se encuentran, múltiples generaciones, múltiples posiciones, y de verdad, eso ayuda muchísimo, a que ese, ese espacio de aprendizaje, ayuda a desarrollar habilidades, ayuda a manejar retos, a manejar expectativas, a clarificar expectativas, que llevan a los jóvenes, a mantenerse, a querer seguir trabajando, en al pasar, para nosotros, tenemos identificados, áreas de entrada, áreas que sabemos, que los empleados, entran, y que como año y medio, pues entonces, ya deben de pasar a otra área, cuáles sucesiones, esas rutas, están bien claramente, identificadas, y se las conoce, el empleado, para poder saber, hacia dónde yo me puedo manejar, igual también, dentro del plan de capacitación, que está previsto, cómo, cómo te ves, cuáles son tus áreas de mejor, y trabajamos mucho, en esas áreas de mejor, para tu poder subir, o para llegar, a ocupar otra posición, alguna de las cosas, que hemos ido trabajando. Perfecto, Nelly, bueno, de alguna forma, creo, que, que es un cambio, un cambio, de pensamiento, en las organizaciones, no es de, que el colaborador, se ajuste a la empresa, o a la realidad de la empresa, sino que la empresa, se ajuste a la realidad, y a las necesidades, de las nuevas generaciones, es pensar, de una forma, quizás, más flexible, y cómo, cómo nosotros, podemos ir hacia allá, y cómo podemos, ofrecerle eso, que ellos están buscando, sin que eso implique, simplemente, digamos, tomar acciones, que quizás, vayan en contra, de la cultura, de la empresa, ¿no? Muchas gracias, Nelly, y ahora, bueno, me gustaría conocer, la opinión de Sandra, respecto, a este punto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, que se presentan, en grupo humano, respecto, a las nuevas generaciones, y cómo las abordan? Como bien dice Nelly, pues no hay una fórmula, mágica, para nosotros, hacer frente, y siento que es algo, que están viviendo, todas las organizaciones, nosotros tenemos, un 68%, de nuestra población, dentro de, y centenials, y hemos tenido, que buscar alternativas, una de las cosas, que nos hemos dado cuenta, es que, ellos quieren, respuestas rápidas, quieren un crecimiento rápido, como que, todo tiene que resolverse, en poco tiempo, y no necesariamente, las cosas, siempre se pueden dar así, o porque no hay, las oportunidades, en el momento, o porque ciertamente, todavía no están preparados, para subir esos, nuevos retos, que ellos quisieran, y les falta, y también mucho, de un crecimiento, vertical, en corto tiempo, entonces, nosotros, hemos trabajado mucho, con el desarrollo, de proyectos, estamos inmersos, en un proceso, de transformación digital, de transformación cultural, dentro de la empresa, y en ese sentido, pues hemos, identificado, oportunidades, para que se involucren, para que participen, para que puedan desarrollar, nuevas competencias, reforzar su liderazgo, y tener otros roles, dentro de la organización, que no necesariamente, apuntan, a un crecimiento vertical, sino que también, pues se van expandiendo, van creciendo, se van desarrollando, tienen movimientos laterales, y eso les resulta, atractivo, algo muy interesante, que aunque no se ha dado, de manera formal, es el, reverse mentoring, que es el mentoring, al revés, que muchos de ellos, pues a veces, vienen y se sientan, con uno, explicarle, cómo es que vamos a hacer, tal proyecto, cómo es que yo debo, manejar tal cosa, con la computadora, y eso ha sido, sumamente interesante, y los empleados, se han visto, como que muy, motivados, cuando un nivel, o una persona, de una edad diferente, de una generación diferente, les pide, asesoría, acompañamiento, y eso también, pues, lo mantiene, interesado, lo mantiene, sabiendo, de que aquí, dentro de la empresa, pues hay oportunidades, que pueden seguir creciendo, que se pueden, seguir desarrollando, nosotros tendemos, a siempre fijarnos, en el talento interno, cuando tenemos posiciones, no buscar, de primera mano, pues, en la calle, y los empleados, saben, que tienen las oportunidades, de crecer, igual, hacer pasantías, con nosotros, en lo que están estudiando, que es algo, que les resulta, muy, muy atractivo, porque no necesariamente, están trabajando, dentro de la misma área, de lo que están estudiando, entonces, a lo mejor, estudia mercadeo, pero trabaja, en el área, de gestión humana, entonces, tiene la oportunidad, de hacer su pasantía, cuando le corresponde, en la universidad, en el área de mercadeo, y así, pues, también, va habiendo oportunidades, que no necesariamente, son esas, que quisiera, de una respuesta inmediata, de un crecimiento, vertical, y por ahí, pues, nos hemos manejado, bastante bien, el rol de supervisores, básico, en todo este tema, el acompañamiento, el poder leer, ir acompañando, para definir, esa ruta, ese crecimiento, dentro de la empresa, y siempre, una buena asesoría, que yo siento, que también, en esas edades, pues, hace mucha falta, porque, nos llevamos, de lo que está haciendo, el otro, de cómo le ha ido al otro, de cómo va creciendo, en la otra empresa, y eso, y quizás, no tienen pendiente, algunos otros detalles, que también son necesarios, para que ese crecimiento, se dé sobre una buena base, y así puedan seguir, creciendo en la organización. Perfecto, muchas gracias, Sandra, bueno, sin duda, como tú lo dices, somos generaciones, muy ansiosas, ¿sí? Muy apuradas, por crecer, por tener respuestas rápidas, yo creo que, en parte, es el entorno, que nos rodea, y en el entorno, en el que crecimos, que es bastante, mucho más acelerado, pero, creo que la clave, como tú dices, es, en el caso de usted, y bueno, creo que en el caso de muchas compañías, está, precisamente, entender esas expectativas, ¿sí? Y poder, comunicarles, entiendo tus expectativas, pero, el plan que nosotros tenemos, va por esta línea, y darle opciones, también a los jóvenes, ¿no? Mira, si no podemos hacerlo de esta forma, está, será otra alternativa, y yo creo que, lo han sabido manejar muy bien, ustedes, en la empresa, en la compañía, ¿sí? Y bueno, ahora me gustaría, entonces, cerrar esta pregunta, con Marta, que nos comentes, ¿cuáles crees tú? Si coincides, bueno, con él y con Sandra, en los desafíos, para su organización, o si tienen otros desafíos, en, en, Banco BHLO. Sí, coincidimos muchísimo, yo creo que, justamente, por algo, tenemos esta, tienen los colaboradores, esta percepción, y nos posicionan también, ¿no? Como, como buen lugar para jóvenes, porque son muy similares, y, y en mi caso, pues, cuando me comencé a dar cuenta, que el mix organizacional, estaba cambiando tanto, y justamente, que uno comenzaba a sentir, en esas encuestas, como que, Dios mío, no, no había, como que había algunas incoherencias, con relación a lo que, la organización, estaba transmitiendo, pues, incluso, contratamos una empresa, internacional, que nos hiciera una encuesta, hicieron focus group, hicieron reuniones, con el mismo grupo, pues, se trabajaron ideas, y ya ustedes se imaginan, lo que sale, cuando tú preguntas, ¿qué tú quieres? Era la lista, de los reyes magos, pero, hábilmente, esta empresa, pues, le dijo, no, vamos a priorizar, de todo eso, que ustedes quieren, ¿qué? Pues, allí, para satisfacción, no, de nosotros, pues, salió, que el foco, más importante, de estos colaboradores, eran los conocimientos, su formación, y en eso, pues, nosotros siempre, pues, una buena parte, de nuestro presupuesto, de gasto de personal, se invierten aquí, o sea, que estábamos felices, al ver a estos colaboradores, pues, estudiarlo un poco, pues, vimos cosas positivas, que algunos, incluso, dominaban varios ideas, varios idiomas, que aportaban ideas nuevas, que eran súper creativos, que todo lo que eran herramientas tecnológicas, pues, se le daba muy fácil, pero, así mismo, aunque por dentro, tenían los mismos valores, que las otras generaciones, pues, en ellos, pasaba, que querían usar ropa distinta, casual, y ustedes saben, que las instituciones financieras, siempre ha sido muy formales, y ellos querían otro ventimenta, querían que se les retroalimentara constantemente, de cómo lo estaban haciendo, y uno tiene como un sistema, ya hecho, de evaluación de desempeño, que en qué momento es que se discuten, no, no, ellos querían más, y también, como bien mencionaban las muchachas, querían que se les dijera rápido, flexibilidad de horario, hablaban. Entonces, comenzamos a trabajar en algunas de estas, expectativas, necesidades, que tenían estos colaboradores, y de allí, pues, se creó la política de horario flexible, con diferentes turnos de entrada y salida, y esto, pues, justamente, evaluado y visto con cada área, en un momento dado, que comenzamos a captar también, que habían necesidades de algunos permisos, se concedieron, además del cumpleaños, el día puente, lo que tradicionalmente damos todos, en el mercado, pues, dos mañanas o dos tardes, que tenían abierto en el año, para seleccionarlo, esto, pues, la verdad que los colaboradores lo apreciaron muchísimo. Con las vestimentas, comenzamos a hacer los viernes temáticos, y había que ver a los mismos vicepresidentes, cambiado el día de la pelota, el día de los mellizos, que no poníamos de acuerdo para la ropa, el día del medio ambiente, siempre había realmente un motivo para disfrazarse, definir cómo íbamos a ir, y la verdad es que la cantidad de fotos, que publicaban hasta en las redes internamente, pues, nos hizo ver que realmente era algo que habían apreciado, y que sabían que estábamos escuchando. Y, pues, a nivel de lo que son sus aprendizajes, porque había que retarlo, entonces, mucho de nuestros entrenamientos, y hasta comunicaciones que le mandábamos, poníamos trivias, hacíamos juegos interactivos, o hacíamos un curso, obras de teatro, o sea, hay que retarlos a ellos también constantemente, para mantenerlos activos, porque tienen mucha capacidad. Y, en cuanto a la retroalimentación, pues, nosotros tenemos una cultura de coaching, por muchos años, desde la inducción, eso es de las primeras cosas, que se le enseñan a todos los colaboradores, pero ya de todos esos que han sido, han recibido, pues, su certificación, tenemos grupos de colaboradores, que aprovechan y asesoran, tanto a líderes, como también a colaboradores, que quieren que lo ayuden justamente, y que, que vayan logrando ver ese gran potencial que hay en ellos, y las retroalimentaciones son charlas constantes, talleres que se hacen con todos los líderes. Hay algo que mencionó Nelly, que nosotros comenzamos desde el año pasado, que la verdad está siendo muy exitoso, que es relacionado con todo lo que es la transformación digital. Entonces tenemos nuestro laboratorio digital, que se llama Bidigital, y ahí tenemos alrededor de unos 100 colaboradores, unas 14 iniciativas trabajando, pero son multidisciplinarios, o sea, esos grupos, y utilizan una metodología que le permite eso que ellos quieren. Toda la semana, en lo que le llaman la retrospectiva, ellos tienen retroalimentación de lo que fue su trabajo de ese día. Todos. Además, estos están empoderados, porque ellos mismos tienen que tomar decisiones rápidas, ellos tienen una comunicación transparente, ahí hay una motivación, y justamente pues eso nos motiva a nosotros, a pensar que esto se debe seguir multiplicando en el banco, porque realmente agrega mucho valor. Cada una de estas iniciativas, se va viendo el valor que agrega, el área de planificación, y hemos visto muchas novedades e iniciativas que nuestros clientes valoran, y que a la vez le dan un gran aporte en la contribución a la institución. Perfecto, bueno, muchas gracias Sandra, la verdad es que, bueno, Marta, ay Marta, disculpa, me ha quedado dos meses y digo, bueno, ya te lo voy a comentar. Ay, disculpa Marta. No, también, no te preocupes, estamos en tu familia, además yo honrada, yo quiero muchísimo a Sandra, y eso hace muchos años, ya. Mucho tiempo compartido Marta. Sí, así es. Gracias Marta, bueno, por compartir todas las iniciativas igual que están llevando a cabo, para conectar con estas nuevas generaciones, y poder sortear estos desafíos que se viven en cada una de sus empresas, y ahora me gustaría entonces hacerle una pregunta relacionada con la situación actual, y dado pues las nuevas formas de trabajo que están ocurriendo, y los acontecimientos de este año, ¿cómo han podido enfrentar ustedes en sus organizaciones el equilibrio entre la vida laboral y personal de sus colaboradores? Que es algo que para muchas empresas es todo un reto, y ¿cuál ha sido ese desafío más grande que han podido tener en este sentido, y cómo lo han sabido sobrellevar? Y en esta oportunidad me gustaría entonces empezar por Marta, de Banco de H.D. León, preguntándote Marta, ¿cuáles son esos desafíos y cómo los han abordado? La verdad que ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, y me río, porque por mucho tiempo, en nuestra gerencia de bienestar estuvimos trabajando lo que era el equilibrio personal y laboral, pero lo que se presentó en esta pandemia fue algo no visto, o sea, de repente teníamos, bueno, pues los colaboradores, verdad, en su gran mayoría trabajando desde la casa, y entonces un estrés grandísimo, comenzando hasta por nosotros mismos los líderes, porque no teníamos ayuda en la casa, pero también teníamos que atender la oficina, y en muchos casos, pues teníamos también a los que tienen niños más pequeños, todo el tema de educación, o sea, que de repente nuestra casa se convirtió en tres lugares a la vez, y fue el estrés que aquello trajo fue enorme, entonces lo primero que hicimos fue coordinar un entrenamiento con toda la alta gerencia, que se llama liderazgo en época de crisis, donde participó nuestro presidente ejecutivo incluso, y toda la alta gerencia, en aquel entrenamiento allí se nos ofrecieron tips, para lo que el equilibrio personal y laboral, y donde incluso desde que prendiéramos las cámaras, para que los colaboradores nos vieran, de dedicarle un tiempo a cada colaborador, primero de preguntarle por él, después por su familia, y después por sus colaboradores, y lo más lindo de esto es que yo personalmente viví esa experiencia, porque cuando iba a hacer mi reporte, lo primero que mi líder hacía era, dime de ti Marta, cómo te sientes, cómo estás, después pues lo mismo, dime de tu familia, cómo están todos, dónde están ubicados, qué están haciendo, y después yo le contaba de cada uno de los colaboradores, y entonces esto de alguna manera, fue como dicen, modelar con el ejemplo, se cascadeó a nivel de toda la organización, y hoy yo siento que tenemos el net promoter score más alto que hemos tenido, porque todos nuestros colaboradores, en cada reunión que hacemos, en cada encuentro, dicen nuestros líderes nos están escuchando, nuestros líderes están preocupando humanamente por nosotros, no transmiten a pesar de lo difícil de la situación, que realmente esto va a pasar, que lo vamos a lograr, en momentos tristes, igual como Sandra lo tenía, pues de duelo, pues teníamos, y también lo decía Nelly, pues el apoyo tanto psicológico, y también el seguimiento, gestión del talento te acompaña, estábamos ahí muy cerquita, y con eso logramos que fueran los propios líderes, que nos fueran comentando a nosotros, de los horarios, cómo fueron flexibilizando, cómo fueron negociando, a los que tenían hijos pequeños, los que se podían por sus funciones, pues le asignaban que trabajaran en la tarde, otro en la noche, entre los equipos del laboratorio, que incluso, como que a nivel presencial, que se desarrolla más la creatividad, entre ellos mismos, buscar esas soluciones, y algunos tener diferentes horarios, y poderlo manejar, negociarse entre ellos, y ya nosotros entramos, fue básicamente a solicitar, y a prohibir, que se hicieran reuniones, antes o fuera, del lugar de trabajo, o durante los aniversos, pero aquello fue al inicio, la verdad que me quedé impactada, de personas que se sentaban, en la computadora, y sentían que hasta para ir al supermercado, tenían que llamar, porque tenían que estar todo el tiempo, ahí en el computador, era increíble aquellos, entonces, uno llamaba, porque, vimos en las encuestas, todavía lo tenemos así abierto, que tú puedes crear un ticket, y pedir que alguien te contacte, inmediatamente un ejecutivo de recursos humanos, te llama, yo misma llamé a alguno, y lo escuchaba, y que estoy cocinando, doña Marte, que ahora mi mujer tiene el COVID, que el niño pequeño, y que yo no aguanto, y que yo no sé, era increíble, pero entonces, uno estaba ahí, para escucharlo, para que hicieran esa catarsis, y al poco tiempo, que uno le daba seguimiento, pues ya en cierta forma, pues eso, ya era como más relajado, además con el tiempo, fuimos aprendiendo muchísimo, y lo que a mí, fue el desafío, que me sacó totalmente, de mí, que yo dije, Dios mío, yo nunca había visto una cosa como esta, en la institución, y en los colaboradores, fue con lo de los hijos, con las clases, y yo sé que no me sucedió a mí, porque escuché a algunas personas, de otras instituciones, diciendo lo mismo, wow, es que no podemos, es que tenemos que estarlo chequeando, y escuchábamos en las reuniones, nos acostumbramos a oír el perro, oír los muchachos gritando, y que venían y se les subía, con la mamá, que tenía que quitar en ese momento pantalla, pero ella hablando, y uno escuchándola, entonces, ¿a qué nivel de estrés? Yo nunca lo había percibido, y entonces, ahí yo dije, no, 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 vamos a explotar la creatividad, de todos nosotros, esto hay que buscarle solución, no puede ser, muchas de las sugerencias, que yo veía de otras instituciones, que si los horarios, no, nosotros contratamos, unas pedagogas, especializadas, por grupos de, como de evaluar, también, ella la pusieron en algún momento, a evaluar, como su proyecto de vida, que es lo que es importante, también, o sea, un momento que yo creo que era relevante, que pasara, porque los padres, estaban volviéndose loco, y yo sentía, no, 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 yo no puedo tener, unos colaboradores con esta atención, y ahí lo alivianamos, pero al ver que, que toda la semana, con estas encuestas, nos están saliendo, pues, nuevas problemáticas, lo que hicimos, fue creamos una iniciativa, que se llama, Cita con Nuestra Gente, todas las semanas, jueves o viernes, una de dos, nosotros nos reunimos, con alrededor de 60 líderes, que es como, con la, con el hecho de, de queremos, yo utilizo una frase, de, de, muy bonita, para, para dejar saber, que estamos cerca, recursos humanos, está aquí, queremos ayudarte, y escuchamos, cuál era la problemática, que ellos tenían, con sus colaboradores, le decíamos, las iniciativas, que íbamos desarrollando, los asesorábamos, y esto, pues, la verdad, que, que dejó ver, que estábamos realmente, para colaborarle, que estábamos cercanos, y ahí, dentro de, de, cosas que hicimos, yo recuerdo, hasta ponerlo a hacer ejercicio, a la gente, en su mismo escritorio, que se levantaran, ejercicio, my fullness, que si curso de cocina, y compartirlo, que si de pintura, o sea, todo lo que ellos mismos, también, pues, de alguna manera, comentaban, que podía ser, importante, y que debieran, hacerse, pues, nosotros lo evaluábamos, y, y lo hacíamos, y esa es parte, de las iniciativas, todavía seguimos levantando, ahora estamos en otra fase nueva, con todo esto, de teletrabajo, bueno, ahora sabemos todo, lo de esta resolución, y vamos comunicando, constantemente, porque eso sí fue algo, que salió desde el inicio, mucha comunicación, y eso, salimos como un 96%, como lo evaluamos, de la comunicación interna, porque, justo lo que ellos querían, eso hemos hecho, que estén comunicados, constantemente, de lo que está pasando, de lo que deben saber, de los protocolos de seguridad, cómo deben cuidarse, enfatizamos, a veces le preguntamos a ellos, cuáles son, el lugar que ellos nos tían, así que, la verdad que, esas son como, de los grandes desafíos, yo creo, en sentido general, pero esta va a ser, una experiencia única, y también, fue desarrollado mucho, la inventiva de todos, porque, yo creo que también, cuando pienso en mercadeo, hacia afuera, todo lo que se publica, que, de la cantidad de comunicaciones, de cada una de las áreas, esto de que los líderes, estén tan cerca, esto de que yo tenga que reportar, el frente de colaboradores, toda la semana, y que lo debo llevar al consejo, para saber cómo está nuestra gente, pues la verdad que, que le deja ver a ellos también, qué tan importantes son para nosotros. Exactamente, Marta, bueno, sin duda, esto puso a prueba, quizás, a las áreas de recursos humanos, para ver qué tan empáticos pueden ser, ¿no? Así es. y de alguna forma, por todo lo que nos comentan, han sabido, dentro de tanta incertidumbre, de tanto no saber, cómo actuar ante algo nuevo, porque es nuevo para todos, a nivel mundial, o para la mayoría, saber, pues, conectar con la gente, y entender que, lo más importante es precisamente eso, ¿sí? Entender las necesidades de ellos, empatizar con ellos, y a partir de allí, bueno, todas las acciones, se desencadenan, por así decirlo. Sandra, entonces, ahora me gustaría conocer, que me cuentes un poco, desde grupo humano, ¿cuáles son, quizás, esas acciones, o cómo han podido enfrentar, el equilibrio entre la vida personal, y laboral, de esos colaboradores? No, ciertamente, como comentaba Marta, ha sido todo un reto, no estábamos preparados, para este tema, siempre el balance vida, trabajo, ha sido, tema de interés, para el área de gestión humana, pero ahora, en particular, pues, mucho más. Entonces, nosotros como empresa, pues, también hemos tenido, mucha cercanía, con nuestros empleados, con el interés de, que sientan, el apoyo, y, y la atención, que la empresa tiene, para con ellos, y con sus familias. Otro espacio, también, para demostrar, nuestro propósito, de asegurar su, su bienestar, desde un principio, pues, identificar, cuáles eran esos empleados, y que se mantienen, como vulnerables, y no deben venir aquí, a las oficinas. Entonces, también, identificar el tipo de trabajo, que ellos, se estarían involucrando, desde sus casas. Y ya luego, pues, en un, por la naturaleza, de, de empresas, que somos, pues, abiertos, todo el tiempo, no hubo oportunidad, de cerrar, fue algo, que nos tomó, de sorpresa, como, a todos, y, pues, teníamos, muchos empleados dispuestos, desde un principio, para, para colaborar, y para estar, de manera, presencial, y sobre todo, con, nuestro call center, que opera 24-7, y que no, teníamos, en ese momento, pues, para nada, la oportunidad, de cerrar. Ahí, tuvimos que, establecer una residencia, no es la primera vez, que lo hacemos, pero en esta ocasión, pues, mucho más extendida, donde, se habilitaron espacios, en, en la empresa, para que los empleados, se pudieran quedar a dormir, y vivir, literalmente, por mucho tiempo, aquí, dentro, de la organización, y así, nosotros, no tuviéramos que afectar, el servicio. Entonces, en ese tiempo, los empleados, se mudaron, y nosotros, pudimos asegurar, que nuestro cliente, pues, recibieran, de manera oportuna, la atención. Muy frecuente, el ver a las, madres, y a los padres, con sus hijos, en las piernas, en las reuniones, eso se convirtió, como que, en algo, bastante común, inclusive, hasta se preguntaba, ya por los hijos, porque formaban parte, de las reuniones, que se realizaban, nosotros, en ese sentido, pues, fuimos bastante flexibles, y todavía lo somos, con el tema del manejo, de los horarios, sabiendo que es un reto, también, la parte de la educación, de los hijos, en los hogares, hemos facilitado talleres, para los empleados, para que sepan, hacer el mejor manejo, de esa, realidad, que tienen, en sus casas, y también, puedan hacer, las desconexiones, oportunas, porque, que uno se conecta, en el teletrabajo, y no hay hora de comida, no hay descanso, llegan las seis de la tarde, y todavía, uno está, conectado, entonces, también, de cómo hacer, un buen balance, de cómo, separar los horarios, e instruir un poco, a los niveles de supervisión, también, en ese sentido, para que supieran, hacer las distinciones, y, y respetar los horarios, algo, muy interesante, que nosotros hicimos, ya son, en los primeros meses, de la pandemia, fue de que, con el interés, de saber, cómo estaban, todos los empleados, y sintieran la cercanía, de parte nuestra, pues, dividimos, toda la fuerza, laboral, entre el equipo, de los facilitadores, internos, el equipo, de gestión humana, y el equipo, del Nacio Humano, que es un equipo, que da apoyo, a gestión humana, en todas sus actividades, y a cada uno, de nosotros, nos tocaron, unos 20, 25 empleados, para darle seguimiento, para hacer contacto, para saber, cómo ellos estaban, cuáles eran las realidades, que estaban viviendo, y eso, a nivel de, territorio nacional, y eso, puede, de manera, la teoría, decir, que no necesariamente, no necesariamente, me tocaron los empleados, con lo que yo me relacionaba, en el día a día, entonces, eso permitió, que el empleado, se sintiera, pues, cuidado, con la empresa, que sus situaciones, eran atendidas, que tenía, un canal abierto, para comunicar, cualquier situación, nosotros creamos, también, ese programa, se llamó, Toque Humano, y fue, como les dije, muy bien valorado, por todos los empleados, y luego hicimos, todo un programa, de comunicación, donde, destacamos, algunas reseñas, de lo que ellos, decían, que había vivido, que habían experienciado, con esa cercanía, por parte, de ese equipo, nosotros creamos, un comité, conformado, por el área de legal, por el área de salud, y por el área de gestión humana, que él, que ha tenido a cargo, todo lo relativo, al retorno laboral, y a la inserción, de los empleados, en la organización, nuevamente, estamos trabajando, con una combinación, de teletrabajo, y tiempo, en la localidad, pero también, varía mucho, de acuerdo a las situaciones, que pueda tener, cada empleado, es decir, se analiza, se evalúa, y se da la facilidad, en caso de que el empleado, no pudiera tener, la facilidad, para presentarse, porque no tiene, quien se quede, con los hijos, o porque tenga situaciones, con sus padres, en el lugar, y cosas así. Perfecto, Sandra, bueno, muchas gracias, por compartir, todas las iniciativas, sin duda, bueno, recalco que, es complejo, fue una situación, o ha sido una situación compleja, para todos, y, el hecho de, de escuchar a los colaboradores, y demostrarles, que el área de gestión humana, recursos humanos, está ahí para ellos, creo que es lo, lo más importante, de toda la gestión, que ustedes han hecho, ¿no? Y, me gustaría entonces, ahora, ir cerrando con Nelly, que nos comentes, un poco, bueno, de acuerdo, a lo que ocurre este año, ¿cómo han enfrentado, el desafío, del equilibrio, entre la vida personal, y laboral, de sus colaboradores? Sin duda, este año, ha sido totalmente, atípico, diferente, nos agarró de sorpresa, a todos, fue todo un caos, nosotros comenzamos, a mandar gente, a su casa, desde el mes de febrero, anticipando, bueno, tú tienes gripe, se va para su casa, se le prepara su computadora, y se va conectando a su casa, este, para nosotros, ha sido de gran ayuda, el hecho de poder hacer encuestas, que creo que lo mencionaron también, nosotros hacemos encuestas, de estado emocional, de la gente, o sea, cómo te sientes, crees que pueda equilibrar, la parte de vida, trabajo, cuál es lo que más te preocupa, qué cosas tú quisieras que tocáramos, qué tú quisieras que tocara, la psicóloga, entonces eso nos ha dado mucho insumo, para nosotros comenzar a trabajar, lo primero que hicimos, fue la contratación de la psicóloga, que estaba a disposición del empleado, de manera independiente, el empleado se asusta, de manera individual, si había algún tema de trabajo, bueno, ahí lo veíamos con ella, pero para mantener la confidencialidad, y la seguridad del empleado, pues ella lo manejaba de manera individual, también trabajamos mucho con los líderes, que lo mencionábamos, los líderes han sido claves en este año, y siempre hemos mandado cápsulas, para nosotros le llamamos líder todoterreno, entonces es formarte en nuevas habilidades, para manejar tu equipo, sobre todo a distancia, en muchas ocasiones, y manejar, y estar siempre presente y cercano, también recursos humanos, y su acercamiento, nosotros comenzamos a llamar a nuestros empleados, para ver cómo se sentían, cómo estaban, tu mamá, cómo está tu papá, tus hijos, si vive con tus abuelos, o sea, para también, además de identificar, esas personas, que pueden ser, si su esposo, por ejemplo, trabaja en todos los días, entonces tú eres una persona de posibles riesgos, entonces te quédate en tu casa, para identificar esas personas, cuando llega la etapa escolar, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo mis dos niños, yo por ejemplo, tengo un niño de cuatro años, y una de siete, entonces, con el de cuatro, tengo que sentarme obligatoriamente, de la mañana completa, pero con la de siete, ya va corriendo sola, entonces, contratamos también, a facilitadores, para trabajar con, con ese tema, se llamaba sin hijo la charla, es como, cómo vivir la etapa escolar, sin morir en el intento, y ahí igualmente, nos dieron tácticas y herramientas, para los padres, cómo manejar, esta nueva etapa escolar, que estábamos, que estaba iniciando, tan diferente, y tan atípica, también promovemos, mensajes de bienestar, a nuestros empleados, mensajes de cómo relajarte, de cómo hacer meditaciones, de cómo autocuidarte, en este momento, tan importante, también de la pandemia, porque es verdad, que tienes que dar resultados, pero también, tienes que cuidarte, porque si no te tenemos a ti, pues no tenemos resultados, nosotros, acostumbramos a hacer, cada 15 días, los que se llaman, after work virtuales, cada 15 días, lo hacemos, con un tema en específico, un tema variado, que no tiene que ver, con nada de trabajo, con su traguito en mano, la idea es romper, como la semana, los viernes en la tardecita, o los jueves, a veces lo hacemos los jueves, de forma tal, de que la gente pueda compartir, temas variados, ahora que si está, que el juicio, que otro día, que tenemos que, vamos a hablar, de hacer relajo, de lo que vamos a hacer, en Navidad, o sea, temas diferentes, identificados, para romper esa, y distender un poquito, la atención, en esos días, y ahí se conectan, desde los jefes, son los primeros, que se conectan, este, también, hemos trabajado mucho, ahora la idea, pero, bueno, hemos hecho, también, énfasis a los líderes, que utilizan el patio, por ejemplo, ahora tenemos un baby shower, que se va a hacer, en el patio, hoy hay un equipo, el equipo de tecnología, se va a reunir, va a hacer, como su actividad, de cierre de año, también, en el patio, o sea, como que, hay un proceso, para tu, hacer tu reserva, hay un proceso de desinfección, que se tiene que hacer, y pueden utilizar el patio, para ese tipo de actividades, lo cual también ayuda mucho, cuando la gente se ve, después de tanto tiempo, como que, que es ese, nosotros, somos de dar, muchas muestras de cariño, de abrazarnos, o sea, tengo gente, que está desde que inició la empresa, y, como que, nos hemos vuelto una familia, entonces, el tú tener que mantener esa distancia, nos ha costado, y sé que, a muchas personas, le dio duro el tema, y por eso, entonces, tuvimos que tener, que ahora, totalmente, ahora tenemos la psicóloga, seguimos promoviendo, los viernes, flexibles, o sea, que los viernes, tú a la una de la tarde, te puedes desconectar, sin ningún tipo, de problema, la programación, y disfrute de vacaciones, nosotros tenemos una reunión de gerencia, y enfocamos mucho eso, siempre la gente que programe, que tome sus vacaciones, que se vayan, que se desconecten, si necesitamos, por ejemplo, en algunas áreas, por ejemplo, mercadeo, nosotros tenemos un mercadeo, hacia afuera, y dentro, muy fuerte, un nivel de comunicación, entonces, vamos a trabajar con eso, si necesitamos más gente, contratamos más gente, este año, nosotros hemos entrado seis personas, con todo y la pandemia, un proceso totalmente diferente, de reclutamiento, y de selección, pero realmente, yo creo que, que se ha ido haciendo el trabajo, estamos trabajando, ahora mismo, en la educación de la gente, para que programe sus correos, o sea, correos, a veces la gente, le gusta trabajar, a las ocho de la noche, por ejemplo, a mí me fascina, como que cierro a las cinco, y vuelvo y retorno a las ocho, porque ya los niños, están como más tranquilos, acostados, y retorno, y envía algunos correos, programa tu correo, para que salgan al otro día, para que, porque aunque te salga, llegue ese día, y la persona no te va a contestar, siempre genera ese ching, de déjame estar pendiente, déjame ver que me enviaron, entonces, programa tus correos, en la medida de lo posible, si puedes cerrar temprano, cierra temprano, como que, tratar, y eso es ir educando, poco a poco, tanto a líderes, como también al personal, para que, como yo escuchaba, en estos días, en una charla, la calidad de vida, la empresa te va a proporcionar, las herramientas, pero también depende mucho de ti, de tú poner tus límites, también trabajamos en educar a la gente, en poner sus límites, en decir no puedo, en si puedo, es necesario que estén en esa reunión, o es necesario que, que ustedes no me manden después el reporte, o sea, en la medida de lo posible, tú puedas ir poniendo, también, y garantizando tu calidad de vida. Perfecto, bueno Nelly, muchas gracias, porque sin duda, como dices tú, se trata de, reeducar a los colaboradores, en una nueva forma de trabajo, que es nueva para todos, entonces, de alguna forma, tenemos que cambiar quizás, algunos hábitos, entender que hay, que la forma de trabajo cambió, y que eso implica, que todos pongamos un poco, de nuestra parte, para que las cosas, para que el trabajo, digamos, no consuma también, nuestra vida personal, y no, y haya ese equilibrio, que estamos buscando, desde las empresas. Bueno, ya me gustaría ir cerrando, porque sé que nos estamos pasando, los minutitos de la cita, y sé que ustedes, deben tener bastantes compromisos, pendientes a partir de ahora, pero sin duda, bueno, felicitar a las tres compañías, felicitarles a ustedes tres, que lideran, las áreas de gestión humana, de recursos humanos, porque, de alguna forma, han demostrado, en esta conversación, que son empresas humanas, empresas que, que ponen al centro, a los colaboradores, y que sin duda, eso va a impactar, o está impactando también, en el resultado, que ellos dan de cara a los clientes, y eso es lo que, de alguna forma, considero yo, desde esta conversación, que las ha llevado, a ustedes tres, liderando, pues, las áreas de recursos humanos, y a sus compañías, a obtener estos, estos primeros lugares, entonces, agradecerles, por todo lo que nos compartieron, el día de hoy, de verdad, hay, millones, montones de, de iniciativas, que, o montones de ideas, para que otras compañías, puedan llevar a cabo, de iniciativas, y, y de verdad, trabajar por el bienestar, de sus colaboradores, y por, por ser mejores lugares, para, para los jóvenes profesionales, y no solo para los jóvenes, sino también, para, para todas las generaciones, que hacen, vía dentro de la compañía, ¿no? no sé si alguna, no quiere decir algo más, bueno, felicitarlas a las tres. Bueno, muy complacida, de verdad, de que, en este primer, primera ocasión, que se aplica la encuesta, en nuestro país, pues, haber obtenido, y estar dentro de los primeros lugares, compartirlo con Marta, con él, y eso, de verdad, que, nos llena de satisfacción, los empleados, lo han recibido, súper bien, y lo ven como un gran reconocimiento, a, a la empresa, que tanto quieren, y que tanto valoran, y que sabe que, que hace todas estas actividades, y todas estas gestiones, que uno siempre está, buscando, nuevas formas, nuevas alternativas, para que, sea un buen lugar, para trabajar, que yo siento que es lo más importante, que uno puede ofrecer un espacio, donde haya un desarrollo integral, para la persona, que no solamente sea un contrato, de yo vengo a hacer un trabajo, yo recibo un pago, y ahí se acabó, hemos demostrado, que somos familia, que cuando uno, contrata una persona, contrata la familia completa, porque uno termina relacionándose, y conociendo, mucho de la vida, de todos nuestros colaboradores, y es un trabajo fascinante, yo de verdad que, si tengo que volver a arrancar otra vez, arranca por aquí mismo, porque me encanta, me apasiona, y cada día es diferente, yo tengo, como le dije, 17 años, pero igual, más de 30 años, trabajando en el área, de gestión humana, y cada situación, es diferente, y única, porque cada persona, es diferente, y única, y a cada quien, hay que tratarla, con ese respeto, con esa atención, con ese esmero, que demanda, porque lo merece, entonces, eso hace que el trabajo de nosotros, se disfrute, día a día, así lo digo yo, desde lo que hago, y de verdad que muchísimas gracias, me ha encantado este espacio, ya lo de viejo, como yo me pongo, pero eso es de viejo también, así que, y no adelante. Sí. No, y darle las gracias también, porque existen herramientas, que nos ayudan, a evaluar, de manera específica, este segmento, porque siempre vemos, encuestas generales, pero no un segmento, de manera específica, y saber cómo estamos, en ese segmento, cómo están atractivos, podemos resultar, estamos siendo, para ese segmento, yo creo que, es sumamente importante, y ese es el segmento, que es del futuro, realmente, entonces, de verdad que, para nosotros, ha sido todo un reto, aquí la creatividad, a flor de piel, para uno poder ver, iniciativas crear, pero de verdad, como dice Sandra, es una súper experiencia, y que cada experiencia, es diferente, no hay dos días iguales, realmente. Así es, yo también, pues quiero tener la oportunidad, de darle las gracias, First Job, la verdad que, nos encantó participar, y de este panel, pues tener la oportunidad, de estar con Sandra, y con él, y escuchar experiencias, tomé notas, de algunas, de sus ideas, muy buenas, también, iniciativas y programas, que realmente, debemos implementar, y como sé que esto, pues, va a estar también, circulando, después, a través de las redes, pues quisiera decirle, a todos esos jóvenes, para aplicar, en el Banco BH de León, que nosotros, tenemos una frase, de nuestro presidente, ahora del consejo, el ingeniero Luis Molina Checa, que se ha hecho parte, de nuestra cultura, y que realmente permea, y es que nosotros, queremos ser una empresa, de éxito económico, pero de éxito humano, y pueden, bueno, a través de esta encuesta, pero a través, de nuestros colaboradores, escuchar, y saber, cuál es el clima, ese líder cercano, cómo trabajamos, en crearle, también, a los colaboradores, pues una experiencia, distintiva. Así que, los espero, solicitando, y aplicando, en nuestra institución, que con gusto, a todos, lo vamos a evaluar. Perfecto, bueno, gracias Marta, Nelly, Sandra, sin duda, súper bien merecido, este reconocimiento, felicitaciones, a las tres, y a sus empresas, también, y a sus líderes, porque no es un trabajo, de solo una persona, ¿no? Pero bueno, felicitaciones, y ahora, a celebrar, con los equipos, pues súper, como les digo, súper bien merecido. Así que, un saludo del día. Bye. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Un placer. né feels, Bye. Independence. Bye. 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 Gracias.